Pulque, la bebida de los dioses. Ockley, hoy conocido como Pulque, vino blanco 100% mexicano, que surge en la época prehispánica, extraído del maguey, el árbol de las maravillas, traído por la diosa Mayagüel, exclusiva de los dioses, y posteriormente la bebida embriagante número uno de los mexicanos hasta el siglo XIX. Alrededor del maguey, crecen sus hijuelos o mecuatitos. Después de tres o cuatro años de edad, se extraen con todo y raíz y se trasladan a donde serán cultivados. Entre los ocho y quince años de vida se capa, que es el proceso de sacar el corazón o huevo del maguey. Esto se hace para que no crezca su flor llamada quiote, que solo florece una vez en su vida. Si el quiote florece, el maguey no producirá aguamiel. El capado se hace de acuerdo a las fases de la luna, siendo el mejor momento luna llena, o como le dicen los tlachiqueros, en luna maciza. El tlachiquero raspa las paredes de la piña con el locaxtle, sacando el metzal y dejando que se acumule el aguamiel. Con la ayuda de la cocote, lo succiona y vuelve a raspar el cajete. Posteriormente, transporta al tinacal el aguamiel recolectado. Este proceso se hace dos veces al día y durante aproximadamente cinco meses, que es el tiempo en el que el maguey produce aguamiel. En el tinacal, el tlachiquero vierte el aguamiel en una tina hecha de madera y cuero vacuno sin curtir, llamado toro. El aguamiel se deja fermentar de 15 a 20 días y se obtiene el pulque madre o semilla. Este pulque se va alimentando con aguamiel todos los días para que no se muera. Después se despunta y de este proceso se obtiene el llamado pulque de salida, listo para servirse. Mantengamos al pulque en la conciencia del pueblo mexicano. Agua de las verdes matas, tú me pierdes, tú me matas y me haces andar a gatas.